Hola, soy mi invitado a estar aquí, con el otro que nos acompañe, con el otro que nos acompañe. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, 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 gracias. Hola, todos los miembros del Coetecín, hoy mi invitado a estar aquí, con nosotros, a los de los de los delitos, y a los de los hermanos. Felicitar a las universidades del país, que a pesar de la terrible crisis como consecuencia de la COVID-19, afectó a todo el sistema de educación superior de la República Dominicana, sin hablar de los efectos devastadores en otras áreas como la salud, la economía, en todo el mundo. Las universidades del país, las IES, supieron poner en primer lugar el deseo de salir hacia adelante y se expresó la solidaridad. Hagamos todos, todas, una alianza, una complicidad y un compromiso por la calidad de la educación para lograr en primer lugar inclusión. Para lograr en primer lugar inclusión, garantizar que ni un solo muchacho de la República Dominicana se quede sin una oportunidad educativa y procurar elevar la calidad de esa oportunidad educativa. Debemos dar gracias a Dios que hemos superado ya casi dos años de pandemia y que estamos aquí con vida. Muchos no lo han logrado y pedimos a Dios que le dé fortaleza a las familias que han perdido a seres queridos por esta pandemia. Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Estamos cambiando.